Les presentamos las noticias de hoy viernes 23 de febrero. Estados Unidos sanciona a tres funcionarios rusos por muerte de Navalny. Estados Unidos ha decidido imponer sanciones a tres funcionarios gubernamentales rusos por la muerte en prisión del opositor Alexei Navalny. Anunció este viernes el Departamento del Tesoro. El Departamento de Estado dará detalles sobre estas personas a lo largo del día. Añadió en un comunicado. Clases suspendidas en Santa María de Jesús por incendio en Volcán de Agua. Como medida preventiva y con el objetivo de guardar la integridad de los estudiantes, se ha decidido suspender las clases en todos los centros educativos de Santa María de Jesús Zacatepeques debido al incendio forestal en el Volcán de Agua. La Dirección Departamental de Educación de Zacatepeques comunica también a la comunidad educativa que se ha activado el Comité de Gestión de Riesgo para la Seguridad Escolar. El presidente Bernardo Arevalo resalta a España como socio estratégico. El presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, ha visitado la Confederación Española de Organizaciones Empresariales para destacar la importancia de España como socio estratégico para su país. Durante el encuentro empresarial España-Guatemala, celebrado el 23 de febrero, el presidente Bernardo Arevalo resaltó el potencial de España como socio estratégico y subrayó las oportunidades de colaboración y negocios en sectores clave. Contraloría exige explicación por auditores lesionados con rayos UV. La Contraloría General de Cuentas se pronunció e informó que está brindando apoyo al equipo de auditores que sufrió lesiones provocadas por rayos ultravioleta en el Hospital Rodolfo Robles de Quetzaltenango. Reportan ataque armado en la 15 avenida de la Zona 13. Un ataque armado ocurrió en la 15 avenida 10-26 de la Zona 13 capitalina. Informaron los bomberos municipales en sus redes sociales. Agregaron que el hecho dejó una persona de sexo masculina fallecida, quien fungía como guardia de seguridad del lugar. De forma preliminar se desconoce la identidad de la persona fallecida y los motivos que se originaron el hecho armado. Para más información visita nuestra página www.izabalencetv.com Informó Tali Cruz para Izabalense TV y Radio Fé Love. www.izabalencetv.com www.izabalencetv.com www.izabalencetv.com